Chalo de la gente cruz, una gente, busco puto, un puto, busco, me quiero enamorar, me quiero que soy un puto, un puto, un puto, esto busco a su puto, me quiero enamorar, si por la verdad yo lo que quiero es un puto, alguien fue aquel que me pueda amar, no quiera ayudarme, yo lo que quiero es un puto, un puto, un puto, estoy buscando un puto, me quiero enamorar, una moradora que me diga que me quema, no quiero, quiero ya, voy a buscar un puto, 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 Que me quieren enamorar Que quieren sumar puto Que puto Yo puto